Bueno, contento por la oportunidad, todo el año no se tapó ni un penal, todo el año, estuve cerca, pero no se me dio. Hoy, como tú lo dices, tuve la posibilidad y gracias a Dios. De cinco tapé tres y eso nos da la victoria y bueno, del fin hoy es campeón. Contento, me llena de orgullo el trabajo que vengo haciendo día a día, esforzándome día a día. Hace cuatro años atrás nadie me conocía, ahora estoy en el podio, como se dice, gracias a Dios y al esfuerzo de cada uno de nosotros. Un año más de contrato hasta el 2020. Sí, un sueño mío, de mi compañero, de mi familia, de todo. La verdad que el sueño de nosotros era quedar campeón. Somos un equipo que está creciendo y creciendo mucho, lo merecíamos hace un par de meses atrás. Hoy se nos dio y bueno, contento por esto. Es el principal a mi familia que nunca dejó de apoyarme, nunca dejó de seguirme. Y después, bueno, a toda esta gente que yo creo que se lo merece. Han pasado cosas que lastimosamente hubo gente que perdió la vida en aquel año trágico. Así que nada, que disfrute de este campeonato que esto para ellos. Hay opción de compra, hay que hablarla con el presidente. Yo estoy feliz acá, hemos logrado un título, hemos logrado entrar en las Libertadores. Hay que ver qué dice el futuro. A celebrar, si me toca quedarme muy feliz, si me toca irme, le dejamos junto a los compañeros un título de la ciudad, al club. Y eso me deja muy feliz.